Ahí está Mamitas, es el mamitas güey No mames, hemos hallado el mamitas Andale por, por bruto ¿Creen que llegue a esa agua? No sé güey Siente Vamos banda, si doy un sin mira güey me donan, me donan 500 bits Ay no mames güey No mames, lo azote contra la pared güey No mames, se salió el José güey